Y las opciones que tenía era irme en el país, y yo no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedar de escondido en la clandestinidad. Pero esa opción podía dejar la duda en algunos, incluso algunos de los que están aquí. ¡La mano, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡La mano, amigo! ¡La mano, amigo! ¡Llevaro! ¡Llevaro! Se cumplen hoy tres años de la entrega y posterior arresto del líder opositor venezolano Leopoldo López. Desde entonces diferentes voces en lo interno y en el plano internacional han hecho llamadas al gobierno de Nicolás Maduro para su liberación. Peticiones que han sido ignoradas por el régimen y hace un año la justicia chavista condenó al dirigente del partido de voluntad popular a casi 14 años de cárcel acusado de actos de desestabilización, sentencia que fue ratificada esta misma semana. Hoy la gente salió a las calles de Caracas para reiterar al oficialismo la exigencia de excarcelación. Bajo la consigna no más dictadura se busca la liberación de todos los presos políticos. NTN24 está en el lugar de la noticia en Caracas con Daniela Zambrano donde se desarrolla esta actividad y también en Madrid donde tanto partidos políticos como ciudadanos venezolanos residentes en esta nación europea han salido a manifestarse. Comenzamos con Daniela. Buenas tardes, Daniela. ¿Cómo transcurre esta marcha? Carlos, muy buenas tardes. Ya esta movilización llegó a su punto final el distribuidor Altamira. Recordemos que partió desde cuatro puntos de Caracas, Santa Fe, Cabrimare, Parque del Este y el distribuidor Altamira, que es donde me encuentro a esta hora, declara el expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Alub, las razones por las cuales participa en esta concentración. Escuchemos. Y para colmo de la desvergüenza, la zángana que lo sentenció inmediatamente fue contratada por el Poder Ejecutivo en un cargo dependiente de la Presidencia de la República. Un sistema de justicia donde la presidenta del Tribunal Supremo de la Sala de Condición, que es otra desvergonzada y otra cínica, viva en un fuerte militar, en un cuartel militar, es testimonio entre Venezuela y el mundo que en Venezuela no hay administración de justicia. Pero no solamente es el caso de Leopoldo, está Daniel Ceballos, está Antonio Ledema, está Gilbert Caro, están más de 130 jóvenes, muchachas y muchachos venezolanos, asinándose, pudriéndose en la célebre tumba del SEBIN. Hay incluso algunos detenidos que tienen en su poder órdenes de escarcelación emitidas por algún tribunal que se atrevió a escarcelarlo y el jefe del SEBIN no les permite, no les concede la libertad. Esto es lo que tenemos en Venezuela y contra eso es lo que estamos hoy manifestando. Diputado, ¿qué opinión le merece la reacción que ha tenido el gobierno venezolano luego de que el propio presidente de Estados Unidos pidiera la liberación de Leopoldo López y luego de que se conocieran las sanciones contra Tarek Laisa? Me ha dicho Nicolás Maduro que no quiere pelear con Donald Trump. Mira, es que pelea el que puede y como puede. El gobierno no puede pelear porque nada menos que su vicepresidente fue señalado con pruebas por organismos especialistas en la materia de estar, el vicepresidente digo, estar incluso en dos hechos absolutamente abominables. Haber obtenido enormes cantidades mil millonarias productos del narcotráfico y se lo señalaron con nombre, apellido, compañías, personajes involucrados, etc. en una investigación que tiene años y ha sido señalado de favorecer la emisión de pasaportes para terroristas islámicos que han sido detenidos en diferentes partes. Usted, con este par de acusaciones encima, fíjate que por primera vez el gobierno no se atreve a decir que va a romper relaciones diplomáticas ni le ha pedido a ninguno de los funcionarios de la embajada americana en Venezuela que se vayan del país. Es que el gobierno sabe, el gobierno tiene perfecta cuenta de que nada más y nada menos que el todopoderosísimo vicepresidente de la república ha sido atrapado, zambullido en un pozo séptico de corrupción, de dinero proveniente del narcotráfico y de actividades terroristas. Por eso es que el gobierno no se defiende, no se puede defender, no tiene con qué. En escuchaban las declaraciones del diputado Henry Ramos Salud, uno de los dirigentes políticos que participa en esta movilización. Hasta el momento todo ha transcurrido en calma. Sí hubo denuncias por parte de algunos militantes del Partido de Voluntad Popular que autobuses que venían del interior del país, porque aquí hay gente que ha venido de Huarico, de Varinas y de Yaracuy, fueron retenidos por la Guardia Nacional Bolivariana. Imágenes de la movilización en Caracas, hoy 18 de febrero, cuando se cumplen tres años de la detención, la entrega y el arresto del dirigente del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien ha denunciado en varias ocasiones que el juicio que se llevó adelante en su contra y que terminó en una sentencia a casi 14 años de cárcel, tenía una motivación política y sin argumentos jurídicos. Vamos a retomar el contacto con Daniela Zambrano sobre esta noticia en desarrollo. Quien les decía que hasta el momento ha transcurrido en total normalidad esta movilización que sí había denuncias por parte de dirigentes del Partido Voluntad Popular que autobuses que venían del interior del país habían sido retenidos por la Guardia Nacional Bolivariana para impedir que se unieran a esta movilización que recordemos partió desde cuatro puntos de la capital hasta acá, hasta el distribuidor de Altamira. Más temprano Lilian Tintori dijo que aquí se iba a anunciar la ruta, que iba a seguir la oposición, que este es el inicio de una serie de movilizaciones que va a haber durante todo el tiempo, no solo la libertad de los presos políticos, sino también para exigir elecciones, no solo las regionales que vieron realizarse el año pasado en diciembre, sino elecciones presidenciales. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecía hace algunos minutos David Esmolansky, él es miembro del Partido Voluntad Popular, también alcalde del municipio Latillo. Escuchemos. Que los principios, los valores, los ideales y las convicciones de Leopoldo López están desparramados por el país. Está en libertad el carricón de Venezuela. Hoy pedimos por la libertad de nuestro alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que el 19 de marzo cumple tres años preso. Hoy pedimos por la libertad de nuestro alcalde, Nelson Guarate. Pedimos por la libertad del diputado Gilbert Caro, que tiene más de un mes preso. Pedimos por la libertad de los concejales José Vicente García y Roniel Faría. Pedimos por la libertad de Raulito Baduel y Alexander Tirado. Pedimos por la libertad de John Huaycochea. Y pedimos por la libertad de más de 100 jóvenes y dirigentes que están injustamente presos por la dictadura. En esta movilización también hemos visto a la dirigente María Corina Machado. Y en este momento también, o en este momento, se encuentran en tarima familiares de ciudadanos que fueron asesinados durante las protestas de 2014. Recordemos que su madre se encuentra en este momento en tarima. Hace algunos minutos tomó la palabra. Y ella también exige la libertad del dirigente opositor Leopoldo López. Pues asegura que a su hija no la hace, sino el dirigente opositor, sino funcionarios del servicio bolivariano de inteligencia. Incluso algunos de ellos ya fueron detenidos y responsabilizados de este caso. Recordemos que mañana también cumplen dos años la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. Los dejo con las imágenes de lo que sucede a esta hora en las tomas de mi camarógrafo, mi compañero Juan Urbina. Y con esto me despido.